En tu asma de costi, costi alma, en cada mamira En tu asma de costi, costi alma, en cada mamira En tu asma de costi, costi alma, en cada mamira En tu asma de costi, costi alma, en cada mamira En tu asma de costi, costi alma, en cada mamira En tu asma de costi, costi alma, en cada mamira En tu asma de costi, costi alma, en cada mamira En tu asma de costi, costi alma, en cada mamira En tu asma de costi, costi alma, en cada mamira En tu asma de costi, costi alma, en cada mamira En tu asma de costi, costi alma, en cada mamira En tu asma de costi, costi alma, en cada mamira En tu asma de costi, costi alma, en cada mamira